La paz de Dios, amados hermanos del Presbiterio de Culimán, Michoacán, y todos los que nos ven a través de las redes sociales, sean bienvenidos a la consideración de este tema familiar en este día. Les pido que me acompañen a orar, como siempre ustedes amablemente lo hacen, para que así Dios bendiga nuestros corazones en este día. Padre, te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús, por tu grande amor, Señor, que en esta tarde, en este repaso, Señor, donde nos recuerdas tus verdades, Señor, que bendices a nuestros corazones y sigues, Señor, llamando a nuestras almas, para que en nuestros hogares, Señor, siempre reine, Señor, y gobierne, Señor, aquella, Señor, palabra que para bien has dado a nuestras vidas. Concede gracia, Señor, a la vida de tu hija, Señor, en esta tarde, que la guíes por tu Espíritu Santo, Señor, y que todo sea para bendición en nuestras vidas, en este Presbiterio, Señor, y allá, Señor, donde se vea este, Señor, mensaje. Te lo pedimos, Padre, por Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Hoy, en esta tarde, con nosotros, nuestra hermana Ada Yadira Ávila de Juárez, a quien, pues, le damos la cordial bienvenida y le cedemos el lugar. Hermana Ada, el Señor le bendiga. Adelante. Gracias, Pastor. Dios les bendiga, hermanos, amigos, familia, como están. Es un gusto nuevamente estar con ustedes. Un abrazo a la distancia. Nos da mucho gusto que nos permitan nuevamente entrar a sus hogares a través de su medio, su dispositivo de conexión. El último día del mes. Rápido se pasa el tiempo. Y bueno, estamos nuevamente con lo que son los, el temario familiar en nuestro tema trimestral, modelos bíblicos familiares. Y justo el último día del mes. Vamos a ver lo que es el repaso del mes de febrero del 2023. Año de gracia en el que estamos. Gracias a Dios. Y para ello le voy a pedir, por favor, que me escuche con atención. Si no es que lo está viendo y solo lo está escuchando. Segunda, a los Corintios, capítulo 1, número 12. Y primera, a los Tesalonicenses 1, 8. Que dice así, porque nuestra gloria es esta. El testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo. Y mucho más, con vosotros. Primera, a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo número 8, dice de la siguiente manera. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Y como comentamos nuevamente, nuestro tema semanal, por ser el último martes del mes de febrero, estamos viendo el repaso de este mes. Y para ello, voy a comentarle sobre lo que es la verdad bíblica. La verdad bíblica nos dice de la siguiente manera. La palabra de Dios nos enseña que la vida victoriosa significa vivir en integridad personal y familiar. Es creativa y se vive en salvación. Nuevamente, la palabra de Dios nos enseña que la vida victoriosa significa vivir en integridad personal y familiar. Es creativa y se vive en salvación. Y ahora lo que es la verdad bíblica aplicada, es decir, la misma verdad que es de la palabra de Dios, pero ahora la aplicamos. Nos dice la palabra de Dios nos enseña que la vida victoriosa debe vivirse en sencillez y sinceridad, siendo creativos en el amor y viviendo en el espíritu. ¡Qué hermoso! Gracias a Dios. Recordemos que estamos viendo un repaso de todos los temas que se dieron en este mes de febrero. Así que vamos directamente a hablar sobre el primer tema llamado Vida victoriosa en sencillez y sinceridad. En este tema se vio dos puntos. El primero de ellos, el Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Cómo es que la vida victoriosa se vive en sencillez y sinceridad a través del Espíritu Santo en nuestra vida? Pues por principio de cuentas, por una transformación. ¿Se acuerda usted Lucas 22 del 54 al 62, cuando habla de la negación de Pedro? Pedro niega al Señor delante de él, no una, sino tres veces. Pero este hombre, que después también se le llamó apóstol, y no solamente un pescador, fue transformado. Así que nosotros también necesitamos ser transformados. ¿Cómo se da esa transformación? A través del Espíritu Santo. Pedro tuvo que atravesar un tiempo, tres años, con el Maestro. Y quizá no tuvo un cambio inmediato, porque justo en la etapa donde el Señor está próximo a entregar su vida, Pedro le niega. Cuando la noche anterior había dicho que, aunque le fuera necesario entregar su vida a causa de su Maestro, no lo iba a negar. No habían pasado ni 24 horas cuando ya lo estaba negando. Pedro tuvo que tener una transformación por el Espíritu Santo, para poder entender, para poder cambiar su manera de pensar, su perspectiva de lo que significaba una vida victoriosa. Y nosotros también necesitamos esa transformación por el Espíritu Santo. En este mismo tema, también se vio lo que es la entereza y la sencillez. Recuerda también en el Libro de los Hechos, en el capítulo número 4, versículos del 11 al 13, donde Pedro y Juan están siendo interrogados por los sacerdotes, los principales hombres de la sinagoga, fariseos y otras sectas, pero ahora Pedro lo ven diferente. Sencillamente hablando, cuando la noche que el Señor es juzgado y condenado, ahora Pedro está proclamando al mismo Señor. Ya no nos fijamos en que Pedro negó al Señor. Ahora vemos a un Pedro renovado, transformado, hablando con sencillez, pero con denuedo la palabra de Dios. ¿Les reconocían a estos hombres? ¿Cómo es posible que estos pescadores, hombres sin letras del vulgo, sin estudio especial de las Escrituras, hablen de esa manera? Pues fueron transformados, fueron renovados y ellos permitieron obrar el Espíritu Santo en su vida. Que el Espíritu de verdad, que nos dijo el Señor Jesús en Juan 16, 13, que a la letra nos dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Justo es el Espíritu de verdad, guiados por el Espíritu de verdad hacia toda verdad. Si estos hombres, personas sin letras, no decimos que eran personas analfabetas, porque sabían leer. Tampoco decimos que no habían nunca leído lo que es la Escritura, recordemos que no había lo que es la Biblia completa, porque justo ellos son los que escribieron el Nuevo Testamento. Pero todo el Antiguo Testamento, por lo menos ellos, debieron haberlo estudiado, así que de esa forma ellos podrían hablar lo que el Espíritu Santo les recordaba. Quiero hacer hincapié en esto, hermanos, que muchas veces tomamos este texto para decir, el Espíritu Santo me ha de recordar, pero ojo con las palabras que usamos. Si decimos que el Espíritu Santo nos sabe recordar, quiere decir que nos va a traer a memoria algo que ya vimos, que ya oímos o que ya estudiamos. Por lo tanto, no podemos decir que el Espíritu Santo va a poner palabras en nuestra mente de algo que desconocemos. Así que es necesario que leamos la Escritura, que nos empapemos de la Palabra de Dios, que la examinemos, que la escudriñemos como nos pide el Señor, para que sea este Espíritu de verdad que guió también a los apóstoles, que nos guía a nosotros por su verdad, en su verdad, lo que es la Escritura. En el siguiente punto de este mismo primer tema, es el Espíritu Santo nos hace vivir. También hablando sobre el Espíritu Santo. ¿Qué nos hace vivir el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo nos hace vivir palabras y actitudes. Segunda en los Corintios 5.17, yo sé que se lo sabe usted de memoria, lo decimos, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Segunda a los Corintios 5.17, somos nuevas criaturas, lo viejo pasó, nuestras palabras son transformadas, nuestras aptitudes deben ser también renovadas, debemos ser criaturas que no solo en el aspecto físico puedan decir, ah, ahí viene un cristiano, o ahí va un cristiano, por su forma de vestir. También, incluso cuando nos escuchen o sin hablar y solamente viéndonos, por ejemplo, de lejos o viendo algunos ademanes que hagamos por nuestras actitudes. Las actitudes también se ven a través de nuestro rostro, a través de nuestros gestos, a través de nuestros ademanes. Cuando nos piden hacer algo y si no nos gusta, la primera impresión que muestra nuestro rostro es la que tiene el corazón. Hay que tener cuidado con eso. Y Dios ve la intención del corazón, esa primera respuesta que usted da, aunque después se arrepienta inmediatamente. Si le dice a alguien, ¿me ayudas a barrer? ¿Usted no quiere? Esa intención del corazón, el Señor la conoce y la está viendo. Por eso que debemos dejar que el Espíritu Santo obre, el Espíritu Santo nos haga vivir en esa vida, aunque sencilla también, pero sincera. Otro punto es el testimonio poderoso. Hechos 4.13 Cuando Pedro y Juan están delante de aquellos hombres y los escuchan y ellos determinan, seguramente ellos debieron estar con Jesús por la manera en que hablaban. Ellos se maravillaban de su respuesta, se maravillaban de la manera en que ellos contestaban, dando honor al Señor Jesucristo, honrándolo en todo y dándole la gloria al Señor. Otro punto es también la confesión, que justamente lo que estábamos en este momento mencionando, decir que Jesucristo es el Señor, es una confesión. Filipenses 2.9-11 habla sobre la forma en que el Señor se humilló a sí mismo y se entregó y se dio y Él hizo en obediencia lo que el Padre requería. Él confesó y no negó que venía a ser la voluntad del Padre. Por lo tanto, hay que honrar al Hijo de la misma manera como honramos al Padre y honramos también al Espíritu Divino. Un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Punto número 2 Vida victoriosa creativa En este tema, Vida victoriosa creativa, se vieron también dos puntos y uno de ellos fue el amor generoso. Y en ello se vio que el fruto debe ser abundante. En San Juan 15.5 que vuelvo a leer para ustedes nos dice San Juan 15.5 Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Dos cosas Para dar fruto necesitamos permanecer y si usted permanece dará fruto uno del otro agarrados. Sin el Señor no vamos a poder hacerlo. El Señor mismo lo expresó es como si usted se cortara un dedo y lo deja por allí suelta. ¿Qué cree que va a hacer el dedo? ¿Le va a crecer una mano? ¿Va a poder andar por allí agarrando cosas? Claro que no. ¿Se va a pudrir? ¿Se va a echar a perder? ¿Se va a deteriorar? Por ello es que necesitamos estar pegados para que podamos tener la movilidad que el Señor nos permite tener y que el Señor nos insta a hacer para que tengamos fruto y éste sea abundante. Una de las cosas que también el Señor nos pide en este amor generoso es que prediquemos la palabra y ojo porque predicar la palabra no es decir textos es predicar con el ejemplo con lo que somos. muchos papás les dicen a sus hijos cosas que tienen o no tienen que hacer y a veces ven que los hijos no las hacen. ¿Por qué? Porque después los hijos vienen y les dicen papá es que mamá tú me dices una cosa con tus palabras pero me gritas otra con tu ejemplo y usted sabe que como todo niño como una esponjita lo que hace es reflejar la vida que hay en familia. Observe usted a un niño y se dará cuenta que está reflejando la vida que vive en casa por lo tanto nosotros necesitamos también ser ejemplo no solamente a los creyentes también a nuestra familia y a los que están afuera necesitamos ser ese ejemplo para que otros vean que predicamos y no solamente para darnos nosotros gloria sino para honrar al Señor que prediquemos con el ejemplo con lo que hacemos con las actitudes que tenemos con nuestras palabras nuestros gestos nuestros movimientos nuestra respuesta lo primero que se viene a la mente eso es la intención del corazón hay que predicar el evangelio a toda criatura ya nos lo dijo el Señor en Marcos 16 15 que también voy a leer para ustedes y les dijo id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura otro punto de este amor generoso es servir a los demás Lucas 10 36 al 37 cuando habla de el samaritano y lo que hizo al hombre que encontró golpeado por ladrones algo bien importante hermanos que les voy a leer nuevamente Lucas 10 36 y 37 quien pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones él le dijo el que usó de misericordia con él entonces Jesús le dijo ve y haz tú lo mismo muchas veces nos quedamos en que el que hace misericordia es el que lo ayudó y mi prójimo es el que está cercano hasta ahí quiero recalcar algo bien importante que el señor marca en este versículo y dice ve y haz tú lo mismo gloria a Dios el señor nos insta nos dice nos enseña nos dirige nos plasma en su palabra cómo debemos ser cómo debemos actuar cómo debemos hablar y a veces se nos olvida y oramos señor ayúdame a ser tu voluntad enséñame guíame pero su voluntad está en la palabra de Dios por lo tanto debemos leer la palabra y obviamente también practicarla o realizarla este amor generoso se da en la vida victoriosa creativa recordemos nuevamente hermanos que estamos tratando lo que es la vida victoriosa en este segundo tema que se vio lo que tiene que ver con la creatividad es uno de ellos es el amor que es generoso miren una ilustración que el siervo de Dios pone en este en este temario es de una mujer esposa de un pastor que ve el lugar donde se cambian se mudan que a pesar de vivir en un lugar de pobreza extrema o marginados quizá su primera reacción fue decir cuanta basura nadie limpia cuanta suciedad que les pasa pero con sabiduría el siervo plasma que el señor transforma su corazón escuche esto cuando nosotros nos quejamos de lo que vemos a nuestro alrededor quiere decir que estamos viéndonos a nosotros mismos estamos viviendo en una egolatría porque no vemos más allá debemos tener cuidado que no estemos viendo nada más nuestro corazón eso se llama vivir para uno mismo y el señor nos pide que también veamos por el prójimo así que cuando usted observe que hay suciedad alrededor que huele mal que no están sacando la basura que el vecino de enfrente su casa a lo mejor huele mal debemos preguntarnos por qué no hay quien le ayude a sacar la basura bueno voy a hacerlo no tiene tiempo a lo mejor de barrer las hojas de los árboles que están afuera de mi casa lo voy a hacer yo ¿me explico? necesitamos esa creatividad para hacer más de lo que pensamos es esa creatividad que nos pide tener el señor para predicar con el ejemplo si alguien más no lo hace entonces yo he de hacerlo si me observo que hay algo que no se ha hecho si observo que falta alguna cosa entonces yo lo hago ideo pienso creo y me pongo a crear en esa vida victoriosa creativa por predicar la palabra con el ejemplo en ese amor generoso que me ha dado el señor para ayudar a los demás de esa manera podemos vivir una vida victoriosa creativa otro punto es que Cristo vive en mí y lo que fluye dentro de mí como lo dijo en Juan 7 37 al 39 de su interior correrían que cosa ríe ríos de agua viva por lo tanto si hemos permitido que el señor gobierne nuestra vida si ya somos salvos que estoy adelantando un poco a lo que es el siguiente tema si hemos dejado que el espíritu santo more en nuestros corazones de nuestro interior debe haber esa agua viva esa agua que fluya del agua de vida que salta para vida eterna nos dice la palabra es decir que Cristo vive en mí y de él es de donde emana lo que hay en mí que sea de esa manera los hechos que alaban hechos proverbios 31 del 29 al 31 nos habla de la mujer virtuosa y nos dice que también me voy a permitir leerle muchas mujeres hicieron el bien más tú sobrepasas a todas engañosa es la gracia y van a la hermosura la mujer que teme a Jehová esa será alabada dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos hermanos lo importante es los hechos lo que hacemos vana es la hermosura nos dice el mismo proverbista pero la que teme a Jehová ésta será alabada y nos quedamos hasta allí pero también nos dice el siguiente versículo versículo alabela también sus hechos lo que hacemos como obramos como actuamos resulta que mi pastor tiene tres días que sin trabajo y tiene hijos y van a la escuela y son pequeños como es que no preparo una comida y se las llevo para que ellos puedan tener este día alimentos que me alaben los hechos no voy a buscar ser alabado alabada no busquemos ser alabados honremos en todo al señor y para terminar este punto el amor de Dios en mi vida primera de Juan 4 8 que aún los pequeños lo dicen frecuentemente de memoria que el que no ama no conoce a Dios el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor si no amo al que está junto a mí al próximo o al prójimo como puedo decir que amo a Dios a quien no veo debemos tener en consideración estos puntos hermanos no los dejemos sin que el Espíritu Santo redarguya nuestro corazón y como último punto este tema para culminar el mes cómo ingresar a la vida victoriosa es una pregunta y ahora nos preguntamos cómo ingresar a la vida victoriosa por principio de cuentas necesitamos tener nuestra carne dominada para ello necesitamos abrir la puerta al Espíritu Santo Romanos 8 13 nos dice porque si vivís conforme a la carne moriréis más si por el Espíritu hacéis morir las sobras de la carne exacto viviréis por lo tanto necesitamos esa puerta abierta por el Espíritu para que el Espíritu obre no la carne cómo ingresar a la vida victoriosa manteniendo nuestra carne dominada hay que ingresar también a esa puerta Romanos 8 26 nos dice y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles hay que atravesar esa puerta hay que pasar la puerta que sea el Espíritu quien actúe en nosotros si oramos que seamos guiados por el Espíritu de Dios dejemos también obrar al Espíritu de Dios en nuestra vida que también podamos atar la ley del pecado o el pecado que mora en nosotros como lo dijo Pablo Romanos en Romanos 7 23 pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros me gustaría que escuche en la nueva traducción viviente este mismo texto Romanos 7 23 dice así pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí tan claro como como agua hay una ley que nos esclaviza dentro de nosotros aunque con la mente podemos servir al Señor y sabemos que tenemos que hacer la voluntad del Señor no lo hacemos que debemos hacer tratar de dominar o permitir que el espíritu sea quien hombre para que sea él quien mantenga nuestra carne dominada nosotros no lo podemos hacer y separados de Cristo mucho menos por lo tanto el segundo punto de este tema no volver a la esclavitud y como pues tenemos un régimen el régimen del espíritu romanos 7 6 y 8 1 nos dice pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto por aquella en que estábamos sujetos de modo que si vamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne sino conforme al espíritu y nos dice que jamás llegaremos a la perfección tenemos una vida imperfecta en la carne pero también necesitamos vencer la tentación salmos 51 1 al 3 cuando el rey David se pone a cuentas con el señor y le pide que tenga piedad de él conforme a su misericordia y conforme a la multitud de sus piedades le pide que borre sus rebeliones le pide ser lavado más y más de su maldad que lo limpie de su pecado sabe por qué porque le dijo yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí necesitamos vencer la tentación pidamos que el señor tenga piedad de nosotros necesitamos que sea el espíritu quien obre quien actúe en nosotros no nos volvamos a la esclavitud que ya teníamos romanos 7 25 gracias doy a dios por jesucristo señor nuestro así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de dios más con la carne a la ley del pecado no dejemos que esta carne que es imperfecta domine nuestros miembros domine nuestras actitudes domine nuestras acciones domine nuestras palabras domine nuestras obras pensamientos actitudes todo no lo dejemos vivamos esa vida victoriosa que el señor nos ofrece a través de su espíritu santo a través de una vida creativa de en amor y por amor pensamos en el nombre de cristo que el espíritu divino el espíritu de gracia el espíritu de verdad que nos guía a toda verdad actúe en nosotros prediquemos con el ejemplo hagamos el reflejo de cristo en nosotros seamos ese embajador que comentó pablo en en sus cartas somos embajadores somos representantes de cristo en la tierra observe esta palabra representante re lo utilizamos para remarcar y después dice presentante es decir que lo presentamos que cuando nos vean no solamente en la forma de vestir también nuestra palabra nuestra conducta nuestras obras que nuevamente volteen a ver y digan pensé que era jesucristo el que estaba dando el que estaba haciendo el que estaba ayudando no solamente el señor lo hizo lo hizo en acto de obediencia y lo hizo por amor y tenemos este ejemplo para que sigamos sus pisadas para que seamos victoriosos y vivamos nuestra vida familiar en victoria te voy a pedir mamá papá joven señorita niños que se unan como familia y que puedan orar juntos hacer una oración para que el señor se glorifique en su vida que no solamente el niño pequeño refleje la vida de su familia y lo que vive en casa que también pueda reflejar papá mamá y joven el adolescente pueda reflejar también lo que viva en casa sí pero a imagen del señor en semejanza del señor para dar para decir que también hablemos lengua de sabios que tengamos oído de sabios que hablemos palabras de bendición que nuestra palabra sea sazonada con sal con gracia que sepamos qué decir a los demás que seamos bendición dondequiera que estemos dondequiera que nos paremos en dondequiera que vivamos hagamos esta oración juntos familia para honrar también al señor padre en el nombre de jesucristo nos acercamos nuevamente a ti para honrarte y bendecirte gracias te damos señor por tu palabra porque es viva y eficaz es más cortante que toda espada de dos filos tu palabra señor llega hasta partir y penetrar el corazón parte el alma parte el espíritu disierne las intenciones del corazón tu palabra es como un martillo que quebranta la piedra señor por amor de tu nombre y por jesucristo te pedimos ayúdanos a amar tu palabra a escudriñar tu palabra y a vivir tu palabra en nuestra vida en nuestra casa en nuestra familia señor que podamos poner en obra tu palabra en nosotros que podamos decir que te amamos con libertad a través de amar al prójimo de amar a aquella persona que tenemos cerca porque si no amamos aquel que vemos como podemos decir que te amamos a ti a quien no vemos ayúdanos a no errar a no equivocarnos ayúdanos a ser ese representante tuyo que nuestra familia pueda mostrar que realmente el amor de cristo vive aquí que tenemos ese amor creativo para dar a los demás para pensar y para crear lo que los demás no alcanzan a ver ayúdanos como familia señor a obrar en misericordia en verdad a vivir realmente el fruto que tú nos has dado para tener y para dar que el fruto de tu espíritu santo que ya germinó crezca y que dé abundantemente ayúdanos señor si no sabemos cómo actuar a pedirte sabiduría a pedirte gracia sabemos que tú la das sin reproche a cada uno y a cualquiera que te pida para honrarte señor ayúdanos y aumenta nuestra fe porque sin fe es imposible agradarte pero también que tú galardonas a aquellos que te buscan permítenos por favor honrarte a través de nuestros actos a través de nuestras palabras de nuestras acciones de nuestras actitudes de nuestros gestos e incluso de nuestros pensamientos y aquella intención del corazón que tú conoces aquella que tú disiernes aquella que tú sabes aun cuando la palabra no está en nuestra lengua y en nuestra boca que tú conoces que sea para honrarte a ti amado señor para bendecirte para exaltarte y que no nos quedemos solo en palabras que lo llevemos a la acción por ello señor este año como bien tu siervo nos ha instado a la iglesia cristiana interdenominacional que el 2023 sea un año de acción y de participación ayúdanos a actuar a participar señor a hacer más de lo que estamos pensando hacer para gloria de tu nombre gracias te damos señor porque sabemos que tú harás más de lo que pedimos o entendemos gracias en el nombre de cristo jesús amén amados hermanos me gustaría también que hiciéramos aunque breve oración por aquellas personas que están en necesidad aquellos que están enfermos miren que hay muchas personas que nos han solicitado tanto al presbiterio como a los grupos de oración apoyo en oración por los enfermos los necesitados por aquellos que no tienen un empleo aquellos que han perdido un empleo y por los siervos de Dios así que por favor hagamos esta oración en fe aunque breve que sea eficaz porque la oración eficaz del justo sabemos que puede mucho ¿me apoya a orar? Padre nuevamente nos acercamos a ti en el nombre de Jesucristo para pedirte por favor Señor que tomes a cada una de las personas que en este momento están escribiendo su necesidad aquellas personas amado Dios que están en casa postrados y están enfermos aquellos que tienen mucho tiempo enfermos en cama en un hospital aquellos Señor que están viviendo la angustia de ver que su salud no mejora y antes está empeorando hay poder en tu sangre preciosa para sanar para restaurar para satisfacer toda necesidad cualquiera que sea Señor tú conoces el nombre de cada uno de ellos y los ponemos en tus manos preciosas aquellos que no tienen un empleo aquellos que no tienen el alimento de este día del día de mañana que no se afanen Señor y que seas tú quien se glorifique dando más de lo que nosotros pedimos ayúdanos Señor porque pensamos que todo es en automático pero no es así necesitamos pedírtelo necesitamos confesarlo necesitamos exponértelo en el nombre de Jesús pedimos Señor un empleo para aquellos que no lo tienen pedimos sanidad para aquellos que no la tienen pedimos por favor toda resolución de problemas por aquellos que están en conflictos que vayan a ti para honrarte para glorificarte y para exaltarte para gloria de tu nombre gracias Señor porque tú siempre nos oyes en el nombre de tu hijo Jesucristo nuestro Señor y Salvador amén hermanos amigos gracias por haber estado con nosotros Dios les bendiga muchísimo deseamos que realmente esto estos temas del temario familiar sean para edificación de nuestras familias para crecimiento espiritual de nuestras almas para ayudar a crecer a nuestros hijos a nuestros cónyuges a nuestro matrimonio a nuestra familia miren que no hay una escuela para padres usted lo sabe pero la palabra de Dios nos enseña cómo debemos ser cómo debemos actuar y más siendo hijos de Dios siendo cristianos así que nuevamente le instamos a que ponga su televisión y sintonice YouTube en el canal del presbiterio colima michoacán y se vaya a la sección de temario familiar y escuche estos temas tan hermosos tan formativos tan enriquecedores espiritualmente y de paso que sea que sea también bendecido hermanos nos despedimos no sin antes leer juntamente con ustedes nuestro texto que sabemos que más que un texto hermanos es es una es una petición al Señor una oración una rogativa una acción de gracias y es el salmo del buen pastor lo leemos juntos hermanos y nos despedimos juntos también Jehová es mi pastor nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará confortará mi alma me guiará por cindas de justicia por amor de su nombre aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento adrezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores unjes mi cabeza con aceite mi copa está rebosando ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días amén y decimos todos amén hermanos un abrazo a la distancia deseamos que seas bendecido y que sea glorificado el nombre del Señor en nuestras vidas y en nuestra casa que Dios les bendiga hermanos nos vemos para el siguiente mes primero Dios la paz de Dios 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 Gracias.